hola hoy vamos a estar elaborando este hermoso dije o collar en este caso voy a estar utilizando lo que son las lajas ellas como pueden ver vienen en distintos tamaños distintos colores estas las son de ágata si quieres adquirirlas puedes comunicarte a través de whatsapp para preguntar por ellas precios y todo lo demás vamos a estar trabajando con alambre calibre 20 y por supuesto una laja de nuestra preferencia como pueden ver hay lajas que son totalmente planas como hay otras que tienen este tipo de orificio en el centro las dos se pueden trabajar de la misma manera entonces voy a trabajar con un alambre calibre 20 para iniciar voy a pasarlo de manera que esté segura que está bien fijo en la parte de arriba en el orificio y traigo el alambre hacia el frente que voy a hacer con este alambre 20 obviamente este alambre ya lo tengo previamente alisado voy a hacer figuras este irregulares y voy a ir pasando el alambre en este caso tengo un centro entonces lo voy a pasar por él para fijarlo entonces vamos a ir trabajando alrededor de ella de manera que vamos decorando obviamente este tipo de piedra tenemos que trabajarla también con mucho cuidado para no maltratarla ni llegar a desfigurar la o en este caso romperla recuerde eso estas son estas son piedras de ágata súper finas y hace que las piezas se vean súper espectaculares por acá vamos a pasar de atrás hacia adelante nuevamente pasamos por el centro en este caso que es este tiene ese orificio en el centro y vamos a ir así mismo decorando nuestra pieza como pueden ver son formas totalmente irregulares no llevo ningún control de ella simplemente voy pasando el alambre de un lado hacia otro hasta tener mi piedra totalmente cubierta o decorada como la queremos vamos a hacer acá esto es una manera una de las tantas formas de decorar este tipo de piedras ok por la parte de atrás como pueden ver no estoy haciendo gran cosa las estoy dejando su este solo líneas porque esa parte realmente no se va a ver mucho la parte que me centro más a decorarla es la del frente entonces para que continuamos ya cuando yo veo que llegue a la parte del frente voy a irme igual hacia adentro doy una última vuelta traigo mi alambre lo fijamos tratamos de dar forma acá vamos a hacer una último un último loop hacia arriba y lo voy a fijar en el alambre que quedó hacia la parte de arriba para ahí elaborar mi cierre corto excedente quede bien cortito entonces con la pinza plana me voy a ayudar para ponerlo un poco plano y con el alambre que dejé hacia la parte de arriba voy a hacer un loop para colocarle la cadena luego que ya tengo mi loop me voy a ayudar con la pinza plana para que quede bien formado y lo voy a fijar de esta forma fijamos cortamos nuestro excedente y luego ya tenemos nuestra piedra decorada simplemente le colocamos nuestra cadena de preferencia yo acá tengo esta cadena tengo aproximadamente unos 60 centímetros porque quiero hacerla un collar largo uno de los eslabones lo dejo abierto monto mi laja y cierro el eslabón como es un collar largo no es necesario colocarle broche ni nada sino que simplemente nuestra cadena y miren lo hermoso que queda como les dije pueden trabajar con lajas de esta forma o también con lajas más grande o lajas totalmente lisas con lajas de esta forma y y y y y y Gracias.